Maginaga Recuenco reporta mediante el chat presente Juárez Gallegos Castillo Rivas Guaman Coronado Presidente, muy buenos días, te han notado ustedes. Guaman Coronado presente Obando Morgan Pariona Cinche Quispe Mamani Taipe Coronado Pariona Cinche reporta presente en el chat Pariona Cinche presente Quispe Mamani Taipe Coronado Espinosa Vargas Arriola Tueros Espinosa Vargas reporta presente en el chat Conforme Espinosa Vargas presente Ruiz Rodríguez Heidinger Ballesteros Presidenta, Ruiz Rodríguez presente Ruiz Rodríguez presente Heidinger Ballesteros Presente, buenos días Heidinger Ballesteros presente Takuri Valdivia Takuri Valdivia presente Takuri Valdivia presente Vázquez Vela reporta presente a través del chat Conforme Vázquez Vela presente Herrera Medina Y Arro Lumbreras ha presentado licencia Echevarria Rodríguez Echevarria Rodríguez Buenos días, Echevarria Rodríguez presente Echevarria Rodríguez presente Congresista Wilson Quispe reporta presente por el chat Conforme Quispe Mamani presente Paso Nunura Buenos días, Presidente y a todos Paso Nunura presente Paso Nunura presente Sebaños Madariaga Buenos días, Sebaños presente Sebaños Madariaga presente Segundo llamado Congresistas Juárez Gallegos Castillo Rivas Buenos días, Presidenta Buenos días, colegas Secretario Técnico presente Castillo Rivas presente Taipe Coronado Arriola Tueros Herrera Medina Amuruz Dulanto Amuruz Dulanto Presidenta Hay catorce congresistas conectados Tenemos el quórum de reglamento Gracias, Secretario Técnico con el quórum reglamentario Siendo las ocho y diez del día miércoles catorce de junio de dos mil veintitrés Se inicia la vigésimo cuarta sesión ordinaria de la comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del estado periodo anual de sesiones veinte veintidós veinte veintitrés. Aprobación de acta Se pone en consideración acta de la vigésimo tercera sesión ordinaria realizada el siete de junio, acta de la decimosegunda sesión extraordinaria realizada el cinco de junio y acta de la decimotercera sesión extraordinaria realizada el nueve de junio. Si ningún congresista expresa observaciones se darán por aprobadas Han sido aprobadas Despacho se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos Citación ajena y documentos del orden del día Por ese medio también se ha enviado la relación de documentos ingresados y emitidos Así como de los proyectos de ley ingresados Sección informe Si algún congresista desea realizar algún informe se cede el uso de la palabra La congresista Obando reporta asistencia a través del chat Conforme Sección pedido Si algún congresista desea realizar algún pedido se cede el uso de la palabra Señores congresistas pasamos al orden del día y como primer punto teníamos el informe del grupo de trabajo sobre la situación de las municipalidades de centros poblados en la normativa actual A pedido del congresista Ceballos se realizará la sustentación al final de la sesión Presidenta, la congresista Juárez Gallegos reporta asistencia a través del chat Conforme Pasamos al segundo punto de agenda Dictamen recaído En el proyecto de ley 4642 Slash 2022 Guión PE Que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura Señores congresistas Reanudamos el debate en relación A la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura Y en ese sentido Mencionaremos algunas ideas forzas del texto sustitutorio Sometido A su consideración La creación de este organismo público ejecutor Responde a la necesidad De que el Estado Enfrente el problema De poca eficacia y eficiencia En materia de grandes proyectos de inversión en infraestructura Con el objetivo clave De cerrar brechas de infraestructura Lograr la efectiva prestación de servicios públicos Y dinamizar la economía Con enfoque territorial Prevención de desastres Y sostenibilidad ambiental La cartera de proyectos o programas a su cargo No se encuentra traslapada con ninguna otra Su cartera estará constituida Por proyectos o programas de inversión en infraestructura Con montos de inversión Iguales o mayores a 200 millones de soles Que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente Y que no tengan ejecución física Asimismo Los programas o proyectos de inversión en infraestructura Sin ejecución física Cuyo monto de inversión se encuentre Entre 40 y 200 millones de soles Solo cuando se trate de intervenciones multisectoriales Conjuntas Con enfoque de desarrollo territorial Y alto impacto económico o social Dentro de un determinado ámbito geográfico O intervenciones multisectoriales Conjuntas Que se enmarquen en situaciones de emergencia Por desastres naturales La cartera Le es asignada mediante decreto supremo Cuando sus titulares Son sectores del poder ejecutivo Y que requieren Del decreto supremo Y además De un convenio de delegación Cuando sus titulares Son gobiernos regionales O municipalidades Esta definición de cartera Implica Que no se cruza Con la cartera A cargo de reconstrucción Con cambios O de los sectores O gobiernos municipales Que implican Menores montos Y menor complejidad Entre otras funciones Se encuentran las siguientes La ejecución de los proyectos Y programas de inversión A su cargo Su formulación Cuando sea requerida Y su mantenimiento Hasta por cuatro años Según corresponda Incluyendo la posibilidad De reformulación De proyectos Cuando ello sea necesario Formular Ejecutar Mejorar O conservar Obras de infraestructura De defensa civil Estratégica Garantizar Que efectivamente Los estudios De soporte Tengan la calidad Necesaria Para evitar Las famosas Adendas Ampliaciones Arbitrajes Y otras Trabas En materia De funcionamiento Organización Jefatura Y personal Se busca Un perfil Meritocrático Que permita Efectivamente Concentrar Las mejores Calidades Profesionales Por lo cual La contratación De personal Se sujetará A la normativa Del servicio Civil Y la designación Del jefe Será regulada Adicionalmente ANIM Tendrá Una oficina Especializada De gestión De proyectos Que efectivamente Permita La mirada Estratégica En materia De infraestructura Y la coordinación Con los tres Niveles De gobierno Por último Se le otorga Una serie De facilidades Pertinentes Para la ejecución De proyectos Y programas Acorde Con la legislación Vigente Así como Las posibilidades De contratación Dentro de los esquemas Estandarizados Ya probados Internacionalmente En esta oportunidad Hemos tenido Una semana Para revisar La propuesta Y en ese sentido Proponemos Continuar El debate Confiando En que Los señores Congresistas Puedan Precisar Su posición Y formular Aquellas propuestas Que consideren Pertinentes En ese sentido Señores Congresistas Se ofrece El uso De la palabra Señora Presidenta Me puede Dar la palabra Por favor Buenos días Congresista Heininger Buen día Sí Quería contar Algo Agregar El artículo 14 Contratos De fideicomiso Con la Corporación Financiera De Desarrollo S.A. Por favor Si se pudiera Agregar Este artículo Autorizar A la Autoridad De contratación Y suscripción De contratos De fideicomiso Con la Corporación Financiera De Desarrollo S.A. Cofid Que interviene En calidad De fiduciario Y administrador De los fideicomisos Bajo los cuales Se ejecuten Y desarrollen Proyectos O programas De inversión Mediante Contratación De estructuras De gestión De proyectos Las contrataciones Se realizarán Conforme A los procedimientos Regulados En el Númeral 11.4 Del artículo 11 De la presente ley Asimismo Se autoriza Que todos Los gastos De la Constitución Y administración Comisiones A o fideicomiso Así como Cualquier Otro gasto Vinculado Al fideicomiso Sean Asumidos Por encargo Al patrimonio Fideicomitivo Por favor Tomar en cuenta Este artículo Muchísimas gracias Congresista Heindiger Por favor Si sería tan amable De enviarnos Su propuesta Por el chat De Teams Por supuesto La congresista Taipi Coronado Reporto asistencia Conforme Palabra Mi propuesta Sí Gracias Congresista Heindiger Congresista Juárez Presidenta Quiero Por supuesto Considerar Que este proyecto Es sumamente Importante Y por eso Creo que Que debemos De aportar Todo lo necesario Para que Sea un proyecto Que finalmente Sea viable Que involucre A todas Las obras No solamente Las grandes obras Que sí estamos De acuerdo En que deben De priorizarse Pero creo que Nuestro foco Y nuestro Interés principal Son las obras Que favorecen Que favorecen Especialmente A los pequeños Las pequeñas obras Mejor dicho Que tienen Una Una incidencia Menor En cuanto a recursos Económicos Y por eso Es que Presidenta Estamos Solicitando Desde la bancada De fuerza popular Una cuestión Previa Considerando Que estamos De acuerdo Con el dictamen Sin embargo Lo que Solicitamos Es la cuestión Previa Para que El dictamen Recoja La propuesta Inicial Del poder Ejecutivo Y en una disposición Complementaria Final Se establezca La fusión En modalidad De absorción De la autoridad Para la reconstrucción Con cambios Por la autoridad Nacional De infraestructura Siendo Esta última El ente Que va a absorber La reconstrucción Con cambios El proceso De ejecución Se debe Realizar En un plazo De 180 días Calendario A partir de la publicación De la presente ley Para lo cual Se conforma La comisión Encargada Del proceso De transferencia Así como Del proceso De cierre De la autoridad Para la reconstrucción Con cambios En tanto No culmina El proceso De fusión La autoridad De reconstrucción Con cambios Mantiene vigente Su estructura Y ejerce Las funciones Responsabilidades Y obligaciones Que le corresponden En el marco De lo dispuesto En el artículo 34 De los lineamientos De organización Del estado Presidenta Este pedido Se justifica En la necesidad Como señalé Al inicio De asegurar La ejecución De las obras De infraestructura Básica Que tiene A cargo La autoridad De reconstrucción Con cambios Pues el 96% De sus obras Son menores A los 10 millones De soles Y nuestra Preocupación Válida Por cierto Es que quedaría Fuera del ámbito De la autoridad Nacional De infraestructura Con esta medida Se evitaría Que las 13 regiones Continúen con obras Paralizadas O sin ejecución O sin rumbo Porque finalmente No se sabría Digamos Cómo se solucionaría Ese problema Porque por lo menos No hay Una decisión Firme Respecto a qué Pasarían Con esas obras Resolviendo La problemática De la falta De infraestructura Básica En las regiones Más golpeadas Por los fenómenos Naturales En segundo lugar Esto significa Evitar el agrandamiento Innecesario Del estado Que es una Preocupación Creo que es Homogénea A todos En general En este caso Tendríamos Dos instituciones Funcionando Al mismo tiempo Y en tercer lugar Que el congreso Continúe Aprobando Medidas presupuestales Para que la autoridad De la reconstrucción Con cambios Cumpla con la ejecución De obras Y los contratos De gobierno A gobierno Que estarían Culminando En el año Dos mil Veintinueve Ayer Por ejemplo Presidente En la comisión De presupuesto El viceministro De hacienda Y el director De reconstrucción Con cambios Han sustentado Una iniciativa Legislativa Para fortalecer La situación Crediticia De esta institución De más de Trescientos millones De soles Esto ya No sería necesario Si es que Esta entidad Esa Absorbida Por la autoridad Nacional De infraestructura Que ha sido La Posición Y la propuesta Original Del ejecutivo Finalmente Se dice Que de conformidad Con el artículo Trece De la ley De modernización Del estado La fusión De organismos Públicos Se realiza Mediante Decreto Supremo Sin embargo La fusión Por absorción Forma parte Del pedido Inicial Del ejecutivo Por lo que No se incumpliría La referida ley Al contrario Presidenta Creo que estamos Respetando El espíritu Inicial De la norma Como es El cierre De brecha De infraestructura Básica Para prevenir Y o controlar Inundaciones Y otros peligros Asociados Al cambio Climático U otras Calamidades Públicas Y de la gran Infraestructura En el país Por lo que Creo Presidenta Que sería Importante Que se vote La cuestión Previa Afín que El dictamen Recoja La propuesta Inicial Del poder Ejecutivo Tal como Lo he señalado Creo que Se podría Perfectamente Hacer un cuarto Intermedio Para poder Recoger Esta propuesta Y creo que Podríamos De esta manera Atender El pedido Del ejecutivo Tal como Lo ha solicitado Desde el mes De marzo Gracias Presidenta Gracias Congresista Juárez Y Congresista Takuri Gracias Presidenta Muy buenos Días A todos Lo que Yo Había Entendido En la Propuesta Del ejecutivo Y de acuerdo A la comisión Que no Se mezclen Las dos Organizaciones Una Naciente Y una Concluyente Lo que es Reconstrucción Con cambios Que continúe Sus funciones Por los proyectos Que aún Han quedado Pendientes Que culmine Sus actividades Y conforme Pase el tiempo Termina Sus Proyectos Ya No tendría Que ver Nada Con la Autoridad Nacional Entonces Yo sustento De que Que se Mantenga Aparte Lo que es Reconstrucción Con cambios Y aparte La nueva Autoridad Gracias Presidenta Gracias Congresista Efectivamente Es el espíritu Del dictamen Sin embargo La condición De dirigir El debate Vamos A dar Pase A la Cuestión Previa Realizada Por la Congresista Juárez Secretario Técnico Por favor Señores Congresistas Se va a votar La cuestión Previa Presentada Por la Congresista Juárez En el sentido De que El dictamen Incluya Una disposición Acerca De la Absorción De la Autoridad De Reconstrucción Con cambios Señores Congresistas En ese sentido Vamos A consultar El voto Nominal González Delgado En contra González Delgado En contra Aguinaga Recuenco Aguinaga Recuenco A favor En el chat Conforme Juárez Gallegos A favor Juárez Gallegos A favor Castillo Rivas A favor Castillo Rivas A favor Huamán Coronado A favor Huamán Coronado A favor Obando Morgan A favor Obando Morgan A favor Parión Asinche Quispe Mamán Taipo Coronado Espinosa Vargas Arriola Tueros Ruiz Rodríguez Heidinger Ballesteros En contra Heidinger Ballesteros En contra Tacuri Valdivia En contra Tacuri Valdivia En contra Vázquez Vela Vázquez Vela Regista En el chat En contra Ruiz Rodríguez En contra Vázquez Vela En contra Ruiz Rodríguez En contra Herrera Medina Amuruz 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 Regista Asistencia Y está En lugar De la Congresista Yaro Amuruz 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 En contra Echebarria Rodríguez Amuruz En contra Echebarria Rodríguez Amuruz En contra Paso Nunura en contra Paso Nunura en contra, Ceballos Madariaga en contra Ceballos Madariaga en contra, segundo llamado Pariona Sinche Wilson Quispe en contra Wilson Quispe en contra Pariona Sinche Taipe Coronado Pariona en contra Taipe Coronado Pariona en contra Taipe Coronado En contra Taipe Coronado en contra Espinosa Vargas Ariola Tueros Presidenta, culminada votación se registran cinco votos a favor, doce votos en contra. La cuestión previa ha sido rechazada. Acerca de la inclusión en el dictamen de la absorción de la autoridad de reconstrucción con cambios. Gracias secretario técnico, si algún congresista desea hacer uso de la palabra en áreas de continuar con el debate. Presidenta, la palabra. Congresista Juárez. Sí, presidenta, yo realmente llamo la atención al, especialmente, digamos, por el contenido social de este proyecto. Congresista Juárez. Realmente, lo que estamos haciendo, lo que estaríamos haciendo, es condenando a una situación incierta a las obras y los beneficiarios de la autoridad de reconstrucción con cambios y además a toda la estructura organizativa que tiene esa institución. Bueno, se entiende que esto estaría, la reconstrucción con cambios estaría culminando seguramente en algún momento, si es que no ocurre lo que ha ocurrido como ayer, que creo que es lo más probable, que estén solicitando recursos, transferencias, créditos suplementarios de manera consecutiva y estemos teniendo a la vez dos instituciones. Una que ya sabemos que no ha tenido realmente un papel importante en el manejo, cuyos resultados hemos visto ahora con el ciclón Yaku. Estamos haciendo crecer el Estado, o sea, más burocracia, más instituciones y creemos que lo óptimo hubiera sido que se concentre todo en una sola institución como sería la Autoridad Nacional de Infraestructura, en donde absorba lo que es reconstrucción con cambios y de esa manera, digamos, pueda haber una sola institución que realice no solamente la obra grande, que es lo que, claro, todos los peruanos aspiramos, sabemos que hay un déficit y una enorme brecha que hay que cubrir en obra importante, pero creo que, en realidad, los ciudadanos, los vecinos están esperando la obra que los beneficie de manera directa y de manera inmediata. Y eso, al aprobar de esta manera, el dictamen estamos dejando de lado. O sea, las obras que representan el 96% se están quedando de lado. Entonces, yo sí creo en la importancia del dictamen, creo que sí el Perú tiene que tener una solución, el Perú tiene que tener una visión de futuro. Nosotros tenemos que apostar a cosas, digamos, no tan inestables como una Autoridad Nacional de Infraestructura, sino tal vez deberíamos de apostar al Ministerio de Obras Públicas a una verdadera planificación del desarrollo de nuestro país, pero la verdad es que estamos yendo solamente a situaciones, digamos, paliativas, en donde estamos creando otro organismo similar a Reconstrucción con Cambios y que va a depender de la presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, y que yo creo, Presidenta, que es más de lo mismo. Yo creo que por lo menos, si es que vamos a insistir en el proyecto de ley tal como está planteado, creo que por lo menos debemos de solucionar el problema y no dejar el problema concentrado ahora en dos instituciones que van a ser casi lo mismo, solamente que una se ocuparía, pero no se sabe hasta cuándo, y si es que efectivamente el Ejecutivo transferirá los recursos, se ocuparía de la obra pequeña y otra institución como la que se estaría creando se ocuparía de la obra de, digamos, de mayor envergadura, ¿no? Creo que estamos creando mayor burocracia en el país, creo que esa no es la forma de modernizar el Estado, pero bueno, nosotros somos demócratas, se ha votado, nosotros sí estamos de acuerdo en que el proyecto de ley del Ejecutivo debe aprobarse, porque definitivamente se requiere, digamos, tomar la decisión de sacar adelante al país, se requiere impulsar la infraestructura en el país, pero creemos que esa no es la forma adecuada de hacerlo. Siempre Fuerza Popular estará a favor del progreso, del desarrollo y del crecimiento del país, y nosotros vamos a apoyar todo aquello que signifique, por lo menos, darle una esperanza a los ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Secretario técnico, por favor, dé lectura al texto enviado por la congresista Heidinger. Señor presidente, pede la palabra. Wilson Quispe. Adelante, congresista Quispe. Muy amable, señora presidenta. Recién nos dan la razón, señora presidenta. Efectivamente, reconstrucción con cambios no ha tenido resultados como la población ha esperado. La Contraloría de la República ha hecho muchas observaciones y ha recomendado, inclusive, investigar a aquellas personas que elaboraban dentro de esta institución. Es decir, reconstrucción con cambios no ha tenido ningún tipo de resultados, pese a que ha sido creado con ese fin de poder hacer nuevas infraestructuras de tal forma que solucione el problema que generaba este fenómeno del niño. Señora presidenta, ahora, este organismo de la institución de la Autoridad Nacional de Infraestructura es otra estafa más para la población. ¿En qué medida, señora presidenta? En la medida de que en vez de que se implemente, en vez de que se exija a los ministerios correspondientes y estos puedan descentralizar el presupuesto coordinadamente, con coordinación de la Contraloría de la República y la Fiscalía de la Nación para que se controle todos los presupuestos que deben ser distribuidos para las alcaldías, tanto digitales, provinciales, los gobiernos regionales. Inclusive, señora presidenta, los centros poblados no manejan presupuesto, a pesar de que son elegidos de manera similar a los alcaldes digitales y provinciales. Pero, sin embargo, no tienen ningún presupuesto para hacer algún tipo de obra. En esa medida, señora presidenta, nosotros lo hemos manifestado. Perú Libre siempre ha estado contundente frente a este tipo de propuestas paliativas que no sirven para nada para la población, que simplemente son un engaño más, una estafa más a la población. Esa Autoridad Nacional de Infraestructura no va a servir para resolver los problemas de lo que requiere el país. Simplemente pareciera que va a ser una caja chica más para este gobierno. En tal medida, señora presidenta, no estamos de acuerdo con esta propuesta ni la Autoridad Nacional de Infraestructura, ni esta institución que ha venido evadiendo responsabilidades, a pesar que han habido recomendaciones y observaciones y sugerencias y exhortaciones de parte de la Contraloría de la República, que por más del 60%, señora presidenta, no ha tenido resultados. Entonces, ¿dónde ha ido la plata? Inclusive, estos señores piden todavía más presupuesto y solicitan que siga funcionando. Es decir, vamos a tener dos instituciones que son inertes, que no sirven para que puedan resolver el problema que la población está solicitando. Si no, la única solución y la alternativa, señora presidenta, es descentralizar el presupuesto a los gobiernos regionales, provinciales, locales, en coordinación con la Contraloría de la República, en coordinación con la Fiscalía, para que de esa forma se pueda controlar, fiscalizar los presupuestos que se puedan destinar a estas instituciones. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a todos los representantes de la comisión. Si bien lo que indica la congresista Juárez es importante porque el fortalecimiento, en la nueva gestión pública, el fortalecimiento de las instituciones públicas son importantes, pero lo que se tiene acá es un tema de una reconstrucción con cambio con una ley especial, 3556. Esta ley especial hace que esta institución trabaje con estándares internacionales. Por eso es que se derivan de acá los convenios de gobierno a gobierno. Acá mi preocupación, más bien, señora presidenta, es de que reconstrucción con cambio tiene que continuar porque hay un convenio por medio y hay obras en ejecución. Una absorción en este momento, con un fenómeno global que se nos viene de acá seis, siete meses, es complicado porque necesitamos una institución que también esté velando por un plan nacional, que es esta Autoridad Nacional de Infraestructura. En este caso, lo que sí yo propondría más bien sería de que dentro de la disposición complementaria número cuarta se incluya el tema de que se implemente en un plazo no mayor a tres años una PMO dentro de lo que va a ser la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Por qué? Una PMO es importante. Si bien se nos dijo que va a ir en la reglamentación, lo he estado verificando y analizando, la PMO tiene que venir en la ley y tiene que venir una exposición complementaria en una implementación en los próximos tres años. Sabemos que es costosísima, por eso es que se hace de gobierno a gobierno y que esto nos trae un porcentaje entre 3 al 5% en diferentes obras. Hoy el gobierno del Reino Unido está cobrando el 5% del presupuesto total de lo que se viene ejecutando y son cantidades, son fuertes. Sin embargo, estas podrían ser ya iniciadas, implementadas con profesionales peruanos, con la participación del gobierno peruano ya para futuras obras, porque esto va a hacer que también el presupuesto de las obras sea menor, porque esto encarece y es fuerte. Estamos hablando de una obra, no más 80 millones de euros, en otras obras estamos hablando 200 millones de soles. En una obra, por ejemplo, en Puno, en Juliaca, que se va a hacer el gobierno a gobierno, se está hablando de 100 millones el PMO. Entonces, son presupuestos importantes que bien podrían ser acogidos por el Estado con personal y profesionales del gobierno. En ese sentido, está muy bien, a mi parecer, de que se haga esta separación, de que se cree la Autoridad Nacional de Infraestructura, pero también se tiene que ver ya el tema de reconstrucción con cambios. Si van a pasar a gobiernos regionales más adelante, tenemos que tener en cuenta de que son con PMOs y estas PMOs que reemplazan el tema de gestiones ágiles, eficaces, eficientes, con el tema de disminuir y apoyar en el tema de la procura, para ver el tema de los procesos, aceleración de procesos, agilizar. Y esto es una serie de procedimientos que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que es importante que no haya esta absorción en este momento y que se cree esta autoridad, pero, sin embargo, reconstrucción con cambios en algún momento, aparte de ser las investigaciones que nos dice el congresista Wilson Quispe, que es necesaria, también se tiene que ver, ya que esta reconstrucción con cambios culmine su función y tenga que desaparecer porque no se habría duplicidad de funciones con esta autoridad nacional de infraestructura. Gracias. Congresista Huamán Coronado. Muchas gracias, señorita presidenta. Un saludo, cordial, a las colegas. Bueno, en realidad, no sé si seremos bienaventurados o víctimas del determinismo circunstancial. Ahora se sale con la Autoridad Nacional de Infraestructura. El Estado cada vez más se hace más grande, más gigante, más paquidérmico, más apoyo a la burocracia. Francamente, este directorio va a ser integrado por ocho ministerios. Incluso yo sería partidario de que los ministerios debieran disminuirse en cantidad porque esto hace, encarece el aparato estatal. En cierto modo, no sé, por golpes de suerte, creo yo, cada gobernante crea su propia forma de poder, como lo dijo el congresista que mantiene la palabra Wilson Kirchner, como si fuera una caja chica. Aquí en el Perú, mientras no hayan reglas claras, jurídicas, políticas, francamente, siempre la corrupción va a campear. Creo yo, es una forma más de premiar a la corrupción. Imagínense, un directorio formado por ocho ministerios y esto hace de que haya un crecimiento por demás y en prejuicio del pueblo peruano, la burocracia va a crecer mucho más. En cierto modo, debiera disminuir el gasto del Estado en la empleocracia que perjudica. Yo creo, más bien se le debe dar más presupuesto a las municipalidades provinciales y de integridad, lejos de venir. Más de 1.800 municipalidades vienen acá a la capital. ¿Ustedes no creen que gastan dinero? Gastan. ¿Cuántos gastarán? Una millonada. ¿Para qué? Para tocar los ministerios y luego no les atienden y ni les dan presupuesto. Yo creo que se tiene que hacer una reforma estatal como debiera. Yo creo que esta institución va a ser uno más, recordaré, For Sur, en el sur, cuando lo hicieron después del terremoto. ¿Qué hicieron? Ni siquiera un colegio han construido. Los colegios están parados desde cuando construyó construyó el ingeniero Alberto Fuginor. El resto se ha caído. Ni siquiera los escombros lo botaron. Y luego viene esto de la autoridad para la recultura con cambios. Igualito, todos han hecho agua. Yo creo que se tiene que pensar muy bien. La congresista Juárez ha planteado muy bien que se debe repensar muy bien esta cosa. Muchas gracias. Señorita Presidenta. Congresista Guaman, ¿terminó su intervención? ¿Se cortó su audio? Sí, señorita, gracias. Sí, y solo para precisar que efectivamente el proyecto del Ejecutivo indicaba incluir un consejo directivo con seis ministros. Esto no ha sido acogido por el texto sustitutorio presentado en el predictamen de la comisión. Es un jefe con designación regulada. No se está incluyendo el consejo directivo con los seis ministerios. Congresista Echeverría, ¿había solicitado la palabra? Sí, señorita Presidenta. Buenos días. Yo no sé con el respeto que se merecen hasta dónde vamos a llegar cambiando de autoridades o haciendo de la suya. ¿Qué buscamos? ¿No? Les vestimos un santo para vestir otro santo. Ya hemos visto en diferentes oportunidades cuando hemos hecho los viajes por representación, hemos visto que reconstrucción con cambios no ha hecho nada prácticamente. ahora tenemos la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién supervisa a esa autoridad? Bastante. Nos preocupa porque mientras unos dicen y se desgarran diciendo que va a servir para la gente más necesitada, yo les digo durante ese tiempo que ha tenido reconstrucción con cambios ni se ha acordado de la gente más necesitada. Dicen que a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura se va a atender a los proyectos pequeños. Mentira. Es mentira. ¿Para qué le queremos engañar al pueblo? Que cada vez que cuando se conforma o se forma una autoridad como la que estamos queriendo vemos que todo es al revés. Solamente se lo hace del momento. Solamente es puras palabras y no se ve el fruto para que nuestros hermanos del campo y los del pueblo sean los beneficiados. el que le habla el que le habla el congresista Echeverría presentó el proyecto de ley treinta y cinco cero siete dos mil veintidós ley de asignación de recursos económicos a las municipalidades de centros poblados. Ese proyecto ni lo ven. Esos son proyectos que prácticamente favorecen a la gente del campo favorecen a los alcaldes de los centros poblados pero ahora nos vienen que sí que se haga esta autoridad porque va a tender a los más lejanos eso es puro pufurufo yo no lo creo no lo creo no que digan que no va a haber gasto va a haber gasto esto es el colmo hasta cuando nosotros queremos queremos aparentar o queremos ser parte o cómplices de lo que en realidad se gasta el dinero por las curas disculpen que lo exprese de esa manera pero es así es lamentable decimos que trabajamos pero ya les vuelvo a decir una vez trabajamos desde atrás de nuestra carpeta atrás de nuestro sillón en nuestros asientos pero no vemos la realidad del campesino así que a trabajar y nos queda mucho no más sorpresas muchas gracias secretario técnico por favor de lectura el texto enviado por la congresista Heinegger de igual manera la propuesta del congresista Ceballos para precisar el artículo 8.3 e incluir PMO que el texto lo que indica es que el anincuente con una oficina de gestión de proyectos ya está incluido en el predictamen vamos a precisar las iniciales PMO señores congresistas la propuesta doy lectura a la propuesta de la congresista Heinegger Ballesteros incluye el artículo 14 contratos de pidecomiso en la corporación financiera de desarrollo S.A. autorizar a la autoridad para la contratación y suscripción de contratos de pidecomiso con la corporación financiera de desarrollo S.A. Cofide quien interviene en calidad de fiduciario y administrador de los pidecomisos bajo los cuales se ejecuten y desarrollen proyectos o programas de inversión mediante la contratación de estructuras de gestión de proyectos las contrataciones se realizarán conforme a los procedimientos regulados en el numeral 11.4 del artículo 11 de la presente ley asimismo se autoriza que todos los gastos de constitución y administración comisiones comisiones a Cofide así como cualquier otro gasto vinculado al fidecomiso sean asumidos con cargo al patrimonio fideicometido esa es la redacción que nos ha alcanzado la congresista Heinegger respecto del otro punto en la propuesta del congresista Ceballos 8.3 la ANIN cuenta con una oficina de gestión de proyectos paréntesis PMO cierre paréntesis dependiente de la jefatura la cual está a cargo de la coordinación multisectorial e intergubernamental y de proponer la incorporación de programas proyectos a la cartera de la ANIN habría que hacer una revisión de técnica legislativa congresista pero en principio esos son los dos textos que se han presentado conforme secretario técnico señores congresistas si no hubiera más intervenciones vamos a proceder a votar el dictamen recaído en el proyecto de ley 4642 slash 2022 guión PE señor secretario técnico por favor se va a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión señores congresistas se va a votar acerca del dictamen recaído en el proyecto de ley 4642 sobre la autoridad nacional de infraestructura con las inclusiones leídas y propuestas de la congresista Heidinger Ballesteros y del congresista Ceballos Madarial señores congresistas González Delgado González Delgado a favor González Delgado a favor Aguinaga Recuenco Juárez Gallegos a favor con reserva Castillo Rivas Juárez Gallegos a favor con reservas Castillo Rivas Castillo Rivas a favor Castillo Rivas a favor Guamán Coronado a favor Guamán Coronado a favor Omano Moro Secretario técnico di mi voto a favor con reserva así consta el congresista Juárez Gallegos a favor con reserva igualmente en el mismo sentido está votando el congresista Aguinaga a favor con reserva mediante el chat conforme Aguinaga Recuenco a favor con reserva Obando Morgan a favor con reserva a favor con reserva Pariona Cinche en contra Pariona Cinche en contra Ispe Mamani Taipa y Coronado Espinosa Vargas Ruiz Rodríguez Aidinger Ballesteros A favor Aidinger Ballesteros a favor Takuri Valdivia Takuri a favor Takuri Valdivia a favor Vázquez Vela Presidenta Herrera Medina a favor Ruiz Rodríguez a favor Vázquez Vela a favor mediante el chat conforme Vázquez Vela a favor Espinosa Vargas a través del chat a favor conforme Herrera Medina Amuruz Dulanto hace constar su voto a favor a través del chat conforme Amuruz Dulanto a favor Echeverría Rodríguez Echeverría Rodríguez en contra Echeverría Rodríguez en contra Paso Nunura Paso Nunura a favor Paso Nunura a favor Ceballos Madariaga a favor Ceballos Madariaga a favor Segundo llamado Congresistas Quispe Mamani Por la dignidad del pueblo sin más engaños en contra Quispe Mamani en contra Taipi Coronado En contra Taipi Coronado en contra Arriola Tueros Señorita Presidenta Congresista Guamán Cambio de voto en contra Guamán Coronado Cambio de voto en contra Hacer Congresista 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 de Renovación Popular Congresista Noelia es la titular si no hubiese hecho su voto porque yo estoy presente en la sesión confirmaría mi voto a favor mi voto a favor Si está como accesitario Si efectivamente está como accesitario Presidenta han registrado su voto a favor catorce congresistas en contra cinco hay una aprobación por mayoría Gracias Secretario Técnico Señores congresistas el dictamen recaído en el proyecto de ley cuarenta y seis cuarenta y dos slash veinte veintidós guión pe ha sido aprobado por mayoría Como siguiente punto vamos a tener el informe del grupo de trabajo sobre la situación de las municipalidades de centros poblados en la normativa actual señores congresistas como es de su conocimiento a inicios del presente periodo de sesiones en la novena sesión ordinaria de la comisión el pasado nueve de noviembre del dos mil veintidós se aprobó formar un grupo de trabajo acerca de la situación en las municipalidades de centros poblados en la normativa actual este grupo ha venido trabajando bajo la coordinación del congresista Ceballos Madariaga y realizó una solicitud para incorporar su informe final en sesión de la comisión por lo cual se le concede el uso de la palabra congresista Ceballos tiene el uso de la palabra muchas gracias presidenta primero indicar que este informe es un informe preliminar porque vamos a tener una última sesión para hacer la aprobación del informe final y también de la propuesta de proyecto de ley que será alcanzado a la comisión de centralización por parte del grupo de trabajo ya que se están logrando consensos de proyectos que han sido presentados por los diferentes congresistas de la república así también como AMUSE Perú y también algunas otras instituciones quiero iniciar con una introducción sabemos nosotros bien que la comisión de centralización de la gestión de gobiernos locales y modernización de la gestión de estado están recibiendo muchas iniciativas legislativas enfocadas a fortalecer la descentralización desde las unidades poblacionales que están más cerca a la población como son las municipalidades de centros poblados en tal contexto ante la presentación de 14 iniciativas legislativas y siendo una de ellas la que plantea la incorporación de un capítulo específico para el fortalecimiento de las municipalidades de centros poblados es que se decide aprobar la conformación de un grupo de trabajo para tratar los temas inherentes a este segmento institucional de centros poblados es así que mediante oficio 523 2022 2023 se asume la coordinación del grupo de trabajo situación de las municipalidades centros poblados en la normativa actual en el mes de noviembre de 2022 se da inicio a las actividades del grupo de trabajo con la convocatoria a la sesión de instalación en fecha 17 de noviembre fijándose como fechas de sesiones ordinarias todos los viernes a partir de las 2 de la tarde y considerando la modalidad semipresencial en la primera sesión del grupo de trabajo se aprueba el plan de trabajo en el cual se establece un tiempo de trabajo fijado por 150 días calendarios hasta el mes de abril de 2023 este plazo fue ampliado hasta el 26 de mayo donde se desarrolló la última sesión del grupo de trabajo con la presencia de funcionarios del MEP Contraloría General de la República INEI y RENIEC en total se desarrollaron 12 sesiones ordinarias y 6 sesiones extraordinarias descentralizadas en las regiones de Piura La Libertad Cusco Amazonas Junín San Martín Arequipa Puno Ancash Amazonas y acá en la ciudad de Lima asimismo se ha tenido la participación de las autoridades de centros poblados y de representantes de AMUSE Perú Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de modo similar a convocatoria de la coordinación la presencia de diferentes funcionarios de la PCM del Ministerio de Economía y Finanzas del INEI Curado Nacional de Elecciones OMPE Contraloría General de la República y representantes de REMURPE como resultado general del trabajo realizado tenemos cuatro productos tres iniciativas legislativas y un análisis normativo debemos iniciar que los temas con las transferencias presupuestales ubigeos competencias servicios delegados dietas fondos para intervención categorización son temas que limitan el desarrollo institucional de las municipalidades de centros poblados obedece básicamente a que el modelo de centralización que plantea actualmente la PCM es de arriba hacia abajo considerando prioritario la delegación nominal de funciones sin aterrizar ello en el fortalecimiento de capacidades y el costeo de actividades máxime de la heterogeneidad de información respecto a un mismo espacio territorial para esto nosotros los integrantes del grupo de trabajo en atención al encargo recibido mediante oficio 523-2022-93 CDRGLTMGE y 11R se asumen en la coordinación del grupo de trabajo siendo los integrantes los siguientes congresistas coordinador Carlos Javier Ceballos Madariaga congresistas José Arrión Latueros Hamle Chevarría Rodríguez Raúl Guamán Coronado Alfredo Palena Cinche María Pilar Cordero Jontay María Elizabeth Taipe Coronado considerando la presentación de iniciativas legislativas en materia de centros poblados por otros congresistas que no forman parte del grupo de trabajo pero que hemos cumplido nosotros en poder invitarlos y le hacemos mención en el siguiente informe quienes son congresistas Víctor Raúl Cutipacama Paul Silvio Rodríguez Ticona David Jiménez Heredia Elías Marcial Varas Meléndez Tani Estefany Ramírez García Kelly Roxana Portalatino Ábalos Freddy Díaz Monago Segundo Torillo Montalvo Cubas Camlet Chevarría Rodríguez y asimismo también se han llegado a diferentes diagnósticos los cuales vamos a presentar en el informe final estamos nosotros citando al grupo de trabajo para hacer la aprobación del informe que ya se ha presentado ya al grupo de WhatsApp con coordinación de sus asesores los cuales se deben de estar dando en los próximos días y estaremos solicitando ya la presentación del informe final asimismo también de la propuesta de proyecto de ley para que esta pueda ser elevada dictamen y esperemos nosotros pues de acelerar los plazos porque los centros poblados hemos ido a visitar in situ hemos estado en 18 regiones y hemos podido ver la precariedad en la que se encuentran la falta de apoyo que siempre han tenido de todos los centros poblados que tenemos el 80% son rurales y necesitan el fortalecimiento en el sector rural hoy hemos perdido ese equilibrio demográfico un equilibrio demográfico que tenemos que recuperar porque toda la gente está migrando a la ciudad y está abandonando la chacra el campo porque por falta justamente de apoyo de sus gobiernos de turno no tienen las condiciones necesarias como postas médicas colegios o instituciones educativas que permitan que la gente se quede a seguir construyendo dentro de los centros poblados porque los centros poblados se crean a raíz de que son personas permanentes que se crean ahí para cuidar sus costumbres preservar lo nuestro y seguir desarrollando al país desde el órgano gubernamental más bajo que hoy tenemos que serían nuestros centros poblados pero que inclusive no son reconocidos porque no son unidades ejecutoras tampoco nosotros desde el grupo de trabajo podemos engañar a la población y decirles que vamos a volver las unidades ejecutoras porque sería imposible son 2.900 centros poblados hoy que se encuentran reconocidos pero sin embargo en la data que tenemos de centros poblados a nivel del INEI son 99.989 centros poblados casi 100.000 centros poblados a nivel nacional pero que solamente en este momento se han reconocido 2.900 con los cuales nosotros venimos trabajando y estos centros poblados tienen municipalidad de centros poblados nuestra idea desde el grupo de trabajo es que estos centros poblados sean unidades productivas con la finalidad de que ya no estén extendiendo la mano porque solamente con recibir media UIT que debería ser lo mínimo pero lamentablemente todas las municipalidades a nivel nacional casi el 95% solamente están entregando esa media UIT y están poniendo trabas para el tema de poder darles sus dietas a los alcaldes los alcaldes que muy bien vienen a Lima viajan a hacer gestión no tienen con qué movilizarse entonces todos estos aspectos también de los últimos procesos electorales que se han llevado el año pasado que ha habido lamentablemente un desorden porque no ha sido de repente llevado de una manera correcta estamos viendo de que ahora con todas estas reuniones que hemos tenido con los diferentes organismos desde el Jurado Nacional de Elecciones la OMP la RENIE que viene ahí hagamos ya un trabajo mucho más técnico y que las próximas elecciones que se tenga no tengamos los problemas que ahora muchos centros poblados se han quedado sin autoridades todavía no se han visto las elecciones complementarias que se están pidiendo a nivel de diferentes centros poblados y el gobierno también necesita estar presente en esto asimismo la participación de la Contraloría General de la República es importante porque las leyes están para cumplirse la 31079 no se viene cumpliendo a cabalidad una ley que ha modificado la ley orgánica de municipalidades y que se necesita que se respalde a estas municipalidades para que reciban sus transferencias reciban sus dietas y que de esta manera por lo menos tengan algo con que hacer sus gestiones nuestros centros poblados y también las delegaturas de funciones que también deberían ser auspiciadas por los delegantes en este caso municipalidades distritales o provinciales que deleguen funciones como el tema de cobro de arbitrios como el tema del tema de lo que es el tema de los matrimonios que se dan en el registro civil todo esto se tiene que delegar inclusive funcionarios hay muchas cosas y muchos vacíos en la ley 31079 en la cual nosotros nos hemos abocado como grupo de trabajo para fortalecerlo pero a su vez también lo más importante de esta ley es que tengan que ser unidades productivas y como podemos lograrlo si nosotros los congresistas de la república no tenemos iniciativa de gasto entonces lo que hemos hecho es una evaluación de los últimos cinco años de los presupuestos que ha tenido el gobierno y hemos sacado de los gobiernos locales tanto distritales y provinciales y hemos encontrado sumatorias que llegan a 1350 millones que reciben estas para mejorar y fortalecer la zona rural sin embargo no vemos resultados no hay lo que se está solicitando son reasignaciones presupuestarias para que vayan directamente a los centros poblados para proyectos productivos sin embargo también necesitamos que hemos presentado un proyecto de ley que vamos a pasarlo con documento señora presidenta para que se pueda dar agilidad porque la ley orgánica de municipalidades hoy prohíbe la inversión en proyectos productivos simplemente por una sola palabrita promover que estamos cambiándola por impulsar esa palabrita ha hecho de que solamente se haga promoción gestión pero más no el gobierno local puede invertir en proyectos productivos ya no podemos hacer camales no podemos hacer mercados no se pueden hacer plantas procesadoras transformadoras de los productos agrarios que tiene nuestra zona entonces ahí es donde necesita el apoyo nuestra agricultura hoy más que nunca después de una pandemia hemos visto que hemos subsistido gracias a nuestra agricultura familiar gracias a agricultura que hoy nuestros hermanos del campo que nos proveen todo necesitan ese apoyo en ese sentido nosotros estamos conscientes de que este proyecto de ley tiene que solucionar su problema sin embargo después de la presentación de esto de la presidenta tenemos también que articular con el gobierno con el poder ejecutivo para que se haga una reunión una asamblea general que va a ser encabezada por la presidenta de la república y sus ministros para que también ellos puedan ser partícipes de esta ley y que esta ley de una vez solucione el problema no hagamos lo que está haciendo de repente el salvador está disminuyendo sus unidades en este caso sus municipalidades acá no acá apartamos de un fortalecimiento porque lo que necesita nuestro país es un fortalecimiento es tan diverso diferentes realidades tanto desde Piura hasta Puno como podemos ver desde Loreto o Iquitos también hasta Lima son realidades tan diferentes que necesitamos más bien fortalecer a nuestros centros poblados darles la validad necesaria y es desde ahí este grupo de trabajo que está haciendo un esfuerzo con todos sus integrantes para poder lograr un producto final que en realidad resuelva la problemática y que ya no estemos nuestros centros poblados estén alzando la mano o piendo limosna que no se lo merecen hay que fortalecerlos nuestra agricultura tiene que ser fortalecida tiene que ser sostenible acompañada de una minería que en realidad le desavalía porque cuando se acaben los recursos si no tenemos una agricultura que nos sostenga no vamos a poder hacer nada por eso es importante un trabajo en conjunto y que tengamos que hacerlo a la larga de repente mejorando en diferentes proyectos hay proyectos también que están quedando pendientes como el tema del fortalecimiento de los núcleos ejecutores que también nuestros centros poblados muy bien pueden aperturar y tener espacio ahí para poder seguir desarrollando brindando trabajo a su gente mejorando la calidad de vida yo creo que esto va a ser un proyecto muy muy importante desde la comisión de descentralización para que se puedan lograr los objetivos hoy planteas de una real descentralización que tiene que venir de abajo hacia arriba y hay que hacer también de repente algún análisis sobre cómo se ha venido trabajando la descentralización en los últimos tiempos para ver cuáles son los puntos flacos que tenemos que fortalecer o de repente modificar cambiar y ese es un trabajo que tenemos que hacer desde el Congreso de la República muchas gracias señora presidenta esto es un informe preliminar que hemos presentado gracias congresista Ceballos si algún congresista desea hacer un comentario o pregunta sobre el informe realizado se ofrece el uso de la palabra se agradece al congresista Ceballos por la exposición del informe a los integrantes del grupo de trabajo por el trabajo realizado el informe será distribuido a los despachos de los congresistas miembros de la comisión como siguiente punto tenemos la solicitud al consejo directivo para la remisión a la comisión de descentralización de las siguientes proposiciones excepcionalmente actualizadas en el estado en que se encontraban señores congresistas como es de su conocimiento el consejo directivo acordó la actualización de las siguientes iniciativas legislativas proyecto de ley 5260 ley de creación del distrito de Tocas en la provincia de Taya Caja del departamento Banca Vélica proyecto de ley 5261 ley de creación del distrito de Río N en la provincia de Satipo departamento de Junín y proyecto de ley 5262 ley de creación del distrito de Tambo del N en la provincia de la convención del departamento del Cusco excepcionalmente se acordó la actualización en el estado en el que se encontraban en el procedimiento legislativo es decir incorporados en la agenda del pleno a fin de que se someta al voto a la insistencia el jueves pasado mientras sesionaba el pleno asistió al congreso el gobernador regional de Junín y el gobernador regional de Cusco y en reunión con diversos congresistas de esa circunscripción se estableció el potencial conflicto que podría platearse pues la creación de los distritos del Río N en Junín en Tambo del N en Cusco implica una colindancia interdepartamental que no está debidamente consensuada entre las partes igualmente sobre el tema de la creación del distrito de Tocas en la provincia de Tayacaja se han recibido diversas manifestaciones acerca de la delimitación que establece la iniciativa legislativa y con la cual los distritos colindantes y comunidades no se encuentran de acuerdo entre ellas la del distrito de Chichihuací que pertenecen a la provincia de Churcampa en tal sentido y considerando que si el Congreso adopta una decisión precipitada en la materia puede constituirse escenarios de conflicto vemos necesario solicitar que tales iniciativas sean remitidas a la Comisión para Mejor Estudio y si solicita el interrector en la materia la presidencia al Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial un informe exhaustivo señores congresistas y ofrece el uso de la palabra si no hubiera intervenciones vamos a votar la propuesta de acuerdo para solicitar que el Consejo Directivo congresista Presidenta Pariona Sinche Congresista Pariona efectivamente señora Presidenta pregó salud a los colegas presentes referente a la creación del Instituto Tocas si bien es cierto el suscrito ha podido solicitar el desarchivamiento pero sin embargo la PCM y las otras instancias que han trabajado este proyecto no han podido respetar por los límites formales que existen en cada pueblo en cada jurisdicción lastimosamente en esta iniciativa están afectando los territorios del Distrito Colcabama como también de Chinchihuase siempre había consulta en todo caso pues a cada población que quieren anexar a este nuevo Distrito Tocas en ese sentido yo voy a igualmente respaldar este petitorio o esta esta agenda a fin de que se debata mucho más amplio en esta en esta comisión que haga sus sustentos respectivos y si efectivamente respetan los límites está bien que vaya adelante y si toques nadie va a poder impedir ello que vaya pero sin afectar a los otros pueblos en todo caso que hay consensos mutuos que hay acuerdos en ese sentido que vaya pues dentro de la de la paz dentro de la cordialidad de cada comunidad que se cree que haga su desarrollo pero sin afectar a otros sin imponerle sin anexarle pues inconsultamente y ponerle ello entonces eso quería precisar frente a decir toques y muchas gracias señora presidenta Gracias congresista Pariona de no existir más intervenciones se va a proceder al voto señor secretario técnico por favor si vas a consultar el voto nominal en los miembros de la comisión Señores congresistas se va a consultar el voto en relación a la solicitud al consejo directivo para remisión en la comisión de descentralización de las proposiciones legislativas 5260 5261 y 5262 Señores congresistas González Delgado a favor González Delgado a favor a favor Aguinaga Recuenco Aguinaga Recuenco a favor en el chat conforme Aguinaga Recuenco a favor Juárez Gallegos Castillo Rivas Castillo Rivas a favor Castillo Rivas a favor Guamán Coronado a favor Guamán Coronado a favor Obando Morgan Pariona Cinche a favor Pariona Cinche a favor Quispe Mamani a favor Quispe Mamani a favor Taipe Coronado Espinosa Vargas conforme al chat a favor conforme Espinosa Vargas a favor Arriona Tueros Ruiz Rodríguez Obando Morgan a favor Obando Morgan a favor Ruiz Rodríguez a favor Heidinger Ballesteros conforme congresistas Ruiz Rodríguez a favor Heidinger Ballesteros a favor Heidinger Ballesteros Heidinger Ballesteros a favor Takuri Valdivia Takuri Valdivia a favor Takuri Valdivia a favor Vázquez Vela Vázquez Vela en el chat a favor Conforme Vázquez Vela a favor Cixia Vázquez Y el Cixia a favor Amoruz Tulanto Y el Cixia a favor Cixia Vázquez a favor Cixia Vázquez a favor Amoruz Tulanto Echevarria Rodríguez Echevarria Rodríguez a favor Echevarria Rodríguez a favor Paso Nunura Paso Nunura a favor Ceballos Madariaga a favor Paso Nunura a favor Ceballos Madariaga a favor Ceballos Madariaga a favor Segundo llamado Juárez Gallegos Taipe Coronado Se ha registrado 16 votos a favor Es unanimidad Señores congresistas el acuerdo sobre los proyectos de ley ha sido aprobado por unanimidad No habiendo otro punto que tratar consulto la aprobación del acta con dispensa de su lectura de no existir observación daríamos por aprobada el acta con dispensa de lectura ha sido aprobada se levanta la sesión siendo las 9 y 17 muchas gracias señores congresistas de la sesión Gracias. 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 Gracias.